Vamos a ver, yo puedo sumar 3 séptimos más 2 séptimos porque tienen el mismo denominador y es 5 séptimos, pero yo no puedo hacer lo mismo con 3 medios y 4 tercios ¿Por qué? Porque no tienen el mismo denominador Entonces el proceso que llevan estas dos fracciones a que tengan el mismo denominador se llama reducir a común denominador o a denominador común Para lo que hay que hacer, el mínimo de un múltiplo ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 2 y 3? 6 Entonces yo pongo un 6 aquí y digo 6 entre 2 6 entre 2 por 3 6 entre 3 Por 4 Siempre que tenga que sumar o restar, tengo que hacer eso Hay veces que no va a pasar eso, por ejemplo 5 cuartos menos un medio ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? 4 4 entre 4, 1 por 5, 5 4 entre 2, 2 por 1, 2 5 menos 2, 3 3 cuartos La torta que se vaya a basar Y esto lo puedo extender al número de fracciones que yo quiera Por ejemplo A mala lesa La lesa que te voy a sacar van a hacer así 3 medios Menos un sexto Más 3 cuartos Menos 4 doceavos El mínimo de un múltiplo es 12 12 Doce Y de lo que se trata Es de practicar tanto que sea automático 2 entre 12 es 3, 18 2 entre 2 por 1, 2 2 entre 4 es 3, 9 2 entre 12 es 9, 4 es 4 Y me queda Va un 12 y arriba 18 menos 2 Más 9, menos 4 Y ahora viene Ojo que voy a gritar, eh Ojo que voy a gritar Cuando termine de operar fracciones Hay que Simplificar Siempre ¿Entre cuánto? ¿Saro? ¿Está pillado?